No era tan difícil imaginarse de que iba a ser una gran categoría, y te digo esto, ni siquiera ha despegado 10 centímetros del suelo. Nosotros en 4 o 5 años más, sin ninguna duda, pensamos de que va a ser la categoría estrella. No como el turismo de carretera, pero sí a la altura casi del turismo de carretera. El turismo de carretera está cumpliendo 84 años ahora el 5 de agosto, estaremos festejando los 85 el año que viene, y seguirán muchos años más. Está muy sólido el turismo de carretera, tenemos 46, 47 autos, podríamos llegar si se alinearan los planetas a 50 sin ningún tipo de problema.